¡Aplausos! 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 ¡No se te ganó! ¡Pasamos horas sin que pueda dormir! ¡Eres tú un tallado y me condena! ¡Nada de tele, no canción que me voy a ver de mí! ¡He perdido hasta las ganas de salir! ¡A las seis en el viejo reloj! ¡Si no hay nada me dará las siete! ¡Mirándote de fondo! ¡Esperando que te acuerdes! Y en el mes agiló animarme al corazón No estaremos solas dando vueltas Si vendrán os hagan algo más Tendrás triste espalada Solo uno, ¿qué tal? Solo quiero oír lo que me diga tambor Solo quiero oír lo natural es mi amor Y hasta tu vida se me llega mejor Solo quiero oír de tus labios Un poquito de amor Sin acogerse en tus labios Solo quiero oír tú Solo quiero oír lo que me diga tambor Solo quiero oír tu amor Y hasta tu vida se me llega mejor Un poquito de amor Un poquito de amor Y hasta tu vida se me llega mejor Y hasta tu vida se me llega mejor Solo quiero oír lo que me diga tambor Solo quiero oír lo que me diga tambor Solo quiero oír lo que me diga tambor